Sabiduría china es parte de reflexiones de la vida últimamente. Pedro Pascal y Ethan Hawke están en Madrid o han estado en Madrid trabajando con Almodóvar. Tony Doughton, que es el mismísimo Lalo Salamanca, que también salió en la serie de Hawkeye, estuvo en el Museo Prado ayer. Julian Edelman estuvo en Madrid hace un par de semanas. Los quiero a todos. Vivo en Madrid, pero no me he encontrado con ninguno. Así que me imagino que Ayuso tiene razón. Anyway, todo esto me ha recordado de una frase que usábamos mucho antes en Internet. La frase original es de Zhang Xiaoxian, una escritora muy famosa, y dice Es muy bonita y se traduce literalmente Entonces, a raíz de ahí, la gente en Internet empieza a modificar la frase para decir cuál es la distancia más lejana del mundo para ellos. En mi caso, la distancia más lejana del mundo no está entre la vida y la muerte, sino que Pedro Pascal, Ethan Hawke, Tony Doughton y Julian Edelman han estado en Madrid, pero yo no me he encontrado con ninguno de ellos. Pues eso. Las построены en él siempre, desde la última realizing tratamen de Denise de bilattaciento. Trabajo el malo para ellos. Gracias.